¡Mira a donde llegamos! Estamos en Hollywood Studios ¡Oh Dios! ¿Tiene su outfit de mis queridos aquí? ¡Wow! Increíble ¡Tiene todos los hoteles que están por allá! Y estamos en el estilo de Mickey Nuestro port es $306 ¡Mira allá! Estoy cansada de caminar Estamos por la entrada de Hollywood Studios Tienen los hoteles ¡Todo! ¡Wow! No, 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 no Mira, mola está estorando su cabeza Ya nos vamos ¡Vamos! ¡Sigue tu papá! ¡Mamá! Creo que está viendo igual en el teléfono ¡Vamos! ¡Lo tocó Miguel y le tocó Miki! ¡Wow! ¡No sé, vamos! ¡Aquí se lo hagan! ¡Aquí se lo hagan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos adentro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira acá están las orejas Evelyn! ¿Tienen todas esas? ¿O tienen estas? Pero yo creo que para allá hay otra tienda donde hay más Evelyn Si quieres ir a ver más Pues no sé ¡Ven! ¡Qué bonito está! Ya estamos aquí adentro y no sé si les voy a grabar mucho porque como si nos vamos a subir en los juegos y cosas así no creo que les vaya a grabar mucho, ¿ok? Así que... ¡Ten paciencia! Yo creo que estos son como todos los juegos los que están abiertos y cuando tardan ¿Por qué? ¿Dónde dice Star Wars? Ah, ¿quién sabe por qué? Y todos los que están ahí Así que... Ahí está Vamos Supongo que ese es un juego y vamos a ir acá a ver qué pedo Porque es de Minnie y Mickey así que... Nomás nos estamos dando la vuelta acá Sí, todo el día No, ¿verdad? Ya nos fuimos en un juego y nos gustó Bueno, a mí me gustó, estaba chida Y ahorita vamos a ir a ver más para allá ¿Ves? Ah, sí, está bonito No sabía la parte de la ballerina, pero lo sabía Y vamos caminando Y vamos caminando Y van a conocer a Mickey ahorita ¿Estás emocionada? ¿Vas a conocer a Mickey? No, es mi primera vez, necesito a él Está como frowsando y los baños ¿Quién sabe qué más? Ya Evelyn ya fue a conocer a Mickey, ¿verdad? Ya les voy a poner una foto Nos vamos al Star Wars ¿Ya vieron al pato? Van a tomar una foto con el pato Y le chequen el dinosaurio me está viendo Acaba a ver ya para dónde vamos Porque yo ya quería ir al mundo de Toy Story Sí Hola a Edna La de Mr. Incredibles ¿Ese quién es? No sé Me dejamos para acá Ah, ya se fueron Ya terminaron de bailar Allá se fue el Chippendale Mira, vamos para allá, mira, ahí está la sirenita ¿Qué está? The Little Mermaid Mira Allá Oye, allá está el Toy Story Land para allá Look, you see the Little Mermaid Allí está ¿Quieres ir a esa? ¿El de la Sirenita? ¿El de la Sirenita? Otra encontró a su favorita la Vampirina Y se va a tomar una foto ¿Estás contenta? Que ya la vas a conocer Ah, esa es su guitarra? Y su closet ¿Quién es eso? La de la Sirenita Mi siguiente papá viene aquí No, 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 no quiero decirlo Oh my God, que chido You see? Ahí está Bugs Lighting Oh, qué bonito I see Jesse Está slinky Wow Esta niña se comió nieve Y ya tiene miedo de ir para ir a slinky Mira la carayola Ay, no se enfoca Bueno, ¿por qué? Está chido Ay, qué chido Y ya vamos saliendo de un juego acá En el mundo de Toy Story Ay, a ver por lo que sigue Ahí está el slinky A ver qué rollo Ah, esa es la que nos subimos en esa Miren 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 Miren, I want to go on that ride ¿Cuál? Spiny thingy Oh, ahora vamos allá pues Y tienen este What is lunch box Tienen Tienen como bebidas de adultos dicen No Y sí Y aquí se quieren ya subir para allá Entonces ya se quieren ir para esto Sí, se quieren ir a esta Aquí está el baño No tienen decorado Para allá, mira allá No, está para allá Allá ¿No vas a ir al baño? Alguien Ok Y aquí se quieren ir En esto Y estamos acá Porque tienen las gafas de tu papá Y aquí es como el mundo de Star Wars A ver Que hay Que hay Ay, mira qué chido Es como una tienda por allá Parece como un pueblito Agarra un Agarra un ¿Qué es eso? ¿No lo toques? No lo toques Mira y chequen la coca Qué chido Que la abres Por fin Por fin Por fin Vamos a comer Por fin Ay, que el morrito ya Tiene hambre Pizzi Pizzi Nos vamos para adentro Por fin Usa la entrada ¿Qué? A ver, es para acá creo O para acá Mira, acá está Nos vamos a ir por arriba No manches Mira, este pizza costó Salió 26 dólares Y está chiquito Mira Mi mano No manches Ay, mira Chequen esto Qué chido Qué calor Oiga Por acá venden churros ¿No es que tú querías churros, Evelyn? Churros Churros? You said, oh, I want some churros When I go there Acá, mira, acá hay Acá ven Porque la niña Que quería churros Acá hay churros Mira ¿Ya no quieres los churros? Y agarra ese churro Que vio en TikTok Que dijo Ay, yo voy a agarrar los churros Cuando voy Yo agarré este Yo agarré Yo agarré este Mickey Mouse Es brown Y A ver A ver Mira, aquí encontramos los globos Como que ya ves A ver si esta vez lo agarramos A ver Mira, ahí está Mickey Mouse En el mundo Y por allá está la casa del terror Mira, aquí ya se ve mejor la casa del terror Ok, fíjelo Y ahí vamos a ir donde está como el Lightning McQueen Más para allá Sí, este lo vamos a buscar Tengo un chingo de calor Y la verdad Estoy súper feliz Que no me puse maquillaje Porque me iba a poner maquillaje Y no me puse Mami Por allá venden Yo creo que me venden medidas alcohólicas Que voy a necesitar Uno después de Este día No puedes comprar una barba No puedes comprar una barba No puedes comprar una barba Yo no sé para dónde vamos Pero hay carritos de este lado El Lightning McQueen Así que mira Y el otro día queriendo hacer pit-tops y cosas Van a conocer allá al Mr. Incredible Monster Inc Y otra vez nos regresamos para Slinky Dog ¿Por qué la primero? Porque a veces no se quiere subir Ay, yo me quería subir a este ¿Tú quieres que me venga a marchar? Sí Por ahí está la Evelyn Y su papá Ay, por ahí Ahí vienen Mira, ya sonó Ahí vienen Ahí están Ahí ¿Tú sabes? ¡Ay! Mira No nos vio ¡Ahora nos vio! Ahí viene Mira, aquí los vas a ver Ahorita se van a bajar para acá Ahí vienen ¿Los viste? ¿Los viste? Bueno, mira Estuvo bonito hoy Así que ya nos vamos Nos despedimos de Hollywood Studios Bye Mira, cómo está su cabello ahora después ¡Buestros visés! Entonces, vamos a ver ¿Me vamos a ver ¿Qué onda? ¡Ahora nos vio! ¡Pues y no me vamos